Hola, ¿cómo están amigas? Yo soy Roel y bueno, el día de hoy vengo a enseñarles a despuntar su cabello en casa. Y esta es una forma muy básica y muy fácil, que todos los profesionales lo hemos hecho alguna vez en nuestras vidas. Y sobre todo para ustedes que están en su casa, lo que pueden hacer es una coleta en la parte de hasta adelante, ok, sin miedo. Aquí con una liguita pueden sostener perfectamente y aquí es donde nosotros vamos a ver nuestro cabello, que ya lo tenemos aquí en capas o a lo mejor lo tenemos parejo. Y créanme que con esto van a lograr un despunte o si quieren hasta un corte de una manera fácil, rápida, práctica y sencilla. Y en este momento lo que yo voy a cortar, pues va a ser esto, ok. Voy a cortar este tanto de cabello. Bueno, miren, aquí con esta coletita que yo hice, no tengan miedo ahora que están en casa, ok. Ya cuando vayan al salón, pues van a tener un corte pues mucho más elaborado, pero esto es algo muy sencillo, muy práctico y funciona muchísimo, de verdad. Una vez que ya cortaron aquí esta parte del frente, ok, así, facilísimo. Ahora sí, pueden quitar esta coletita y ahora podemos ver, ya nuestro cabello ya está cayendo de diferente manera, cae más corto en la parte central. Y en los laterales está un poquito más largo. Y ya ahora es cuando podemos peinarlo hacia atrás y ahí es como tenemos un despunte o si tenemos nuestro cabello largo, pues que se vea con un poquito más de forma. Y ya después aquí podemos cortar, pues lo que son unas puntititas, ok. De este lado, peinamos todo nuestro cabello, cortamos estas puntititas y luego lo peinamos hacia el otro lado, perfectamente. Vuelve a caer aquí, algo muy importante, que nuestra cabeza siempre esté derecha, que no esté chueca, ok. Y una vez que ya cae aquí el cabello, ahora sí también volvemos a cortar solamente puras puntititas. Y ahora sí, hashtag, ya quedó. Y procedemos a aplicar una tenaza o lo podemos dejar en wet look. Recuerda que lo más importante de este tip es la coleta en la parte superior. Y si quieres más tips, recuerda seguirme en mis redes sociales que estoy como Salón Roel. Nos vemos la próxima. Gracias.